Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, damas y caballeros. Y Dios le continúe bendiciendo más a cada uno de ustedes. Miren, aquí vamos hacia una finca que estaba sembrado como finca aquí en Monte Plata. En este pequeño caminito malo que se ve aquí es solamente de 1.7 kilómetros para llegar a tu destino. Este es el frente de donde viene estando la parcela principal, es decir, la finca. Esta parte de aquí adelante realmente no se está vendiendo, no se está vendiendo. Hay una parte que ya se vendió. Esa porción era 17 tareas, esas se vendieron. Bueno, entonces por aquí, por aquí, entrando por esta parte, aquí va a haber una calle que conducirá una calle ahí, toda mano izquierda. Más o menos hasta más de la mitad. La parte que se vendió está en la mitad. La otra parte que queda disponible está al fondo. Desde por donde está en su blog vendrá la calle y bajará hasta allá, hasta la parte que se está vendiendo, la parte que falta. Que son 32 tareas. Nosotros bajaremos hasta allá y también le vamos a mostrar el río Sabita que le pasa del lado atrás. Así es que aquí, antiguamente, esto estuvo sembrado de piña. Estuvo sembrado de piña. Quedan algunos surcos, ya ahora mismo no tan visible, pero estaba sembrado de piña. Más atrás, no hay plantas, no hay plantas aquí en la finca hasta ahora mismo, que es para lo que está destinado. Habían unos postes de luz con un transformador, se retiraron, pero hay muchas facilidades para tener la energía eléctrica aquí en esta zona. La línea principal de baja tensión pasa allá mismo, allá adelante, en el frente. Solamente tendrían que poner los postes de luz que lleguen para energizar el transformador. Ahí va, en esa zona, irá la calle. Toda esa zona de mano izquierda irá a la calle hasta bajar hasta la finca, que es la parte que se está vendiendo. Aquí, en estos alrededores, se siembran piña, hay sembrado cacao, se puede sembrar aguacate, porque es una zona que tiene mucha agua. Todos los frutos que necesiten mucha agua y que necesiten también un rápido drenado, es lo más viable aquí en esta zona. Lo más viable en esta zona es eso, productos que necesiten agua y rápido drenado. Así es que miren, desde aquí, más o menos, desde aquí, es que comienza ya. Desde ese palo que está ahí, ahí hay una división. Ahí hay una división. Toda esa parte, desde ahí, desde ese palo grueso. Aquí, desde ahí, hay una empalizada que llega hasta ahí hasta el fondo, lateralmente. El frente vendría teniendo 80 metros, aproximadamente. Ya la otra parte, que viene bajando todavía por aquí, y seguimos caminando hacia allá abajo, viene teniendo aproximadamente 200 metros, como 250 metros lineales hacia atrás. Viene estrechando, viene estrechando, no tanto, no tan prolongado, no tan rápido. Aquí, esta es la empalizada que viene quedando del lado atrás, con una buena y hermosa mata de coco que ven ahí. Y hacia allá viene quedando el río Sabita, hacia allá atrás. Mirenlo aquí, el río. Es un río que viene quedando, de lo último de la paliza, de la finca que se está vendiendo, a unos 300, 400 metros. Miren qué río. Desde aquí, se puede instalar una bomba sumergible o una bomba para poder bombear hacia allá arriba, que no le va a quedar muy lejos, y así poder tener una buena alimentación de riesgo de agua. Ahí podrá tener un buen riesgo de agua. Miren qué gran río. Entonces, como pueden ver ahí el río, la parte finalizante viene siendo como esa montañita de ahí, y hacia allá, o sea, donde se ven aquellos otros matorrales, que se puede caminar un poco, voy a caminar un poco hacia allá, está cerca, como le digo, relativamente 300, 400 metros, que puede tomar el agua para bombearla y regar cualquier tipo de producto agrícola, que vaya a plantar, ya sea cacao, sea limones, sea piñas, o cualquier otro tipo de producto. Esta parte de aquí, viene siendo la parte donde finaliza la finca, que tiene su empalizada, con alambre púa, todo protegido. Ya hasta aquí, toda la finca tiene una palizada de alambre púa, completa, completa. Aquí, esta es la calle, la calle principal, hacia donde entramos, la pequeña calle de 1.7 kilómetros, entrando hacia la finca. Pero las calles están muy buenas para transitar. Están entalviadas el mayor porcentaje. Se puede decir que el 90%, el 90% está entalviado. Ya el otro 10% de ese 10% está en proceso de trabajo para que se termine de entalviar toda la calle. Aquí, en este caso, vamos camino, entrando a Monteplata nuevamente, que este vendría siendo el recorrido, y estaría por aquí, cerca de la escuela. Así es que, cualquier información, ya saben, llamen al número 829-865-6482. Suscríbase, denle a la campanita, compartan y denme like, damas y caballeros.